¿Cómo está? Presenta. Presenta tu maestro de ceremonias. Maestro de ceremonias. Bien. Señoras y señores, a esta hora de la mañana no puedo hacer lo guarro que me gustaría hacerlo. Pero ya he dicho la palabra guarro. Hoy la he dicho dos veces. Ahora sí, el número más rico de la mañana. Con ustedes, las chicas de Vuelvo el Cabaret. Gichi, gichi, ya, 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 ya. Gichi, gichi, ya, 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 ya. Moca chocolata, ya, ya, ya. Creole de mamala. Bule bucuche avec moi ce soir. Bule bucuche avec moi qui, 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 qui. Te has entrado tarde, ¿no? donde están las chicas yo no me meto